El hombre que no baila, y el hombre que no suena, 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 ¡Soy más sabor navideño! Cuartos míos, los cuartos míos, la mano me contó Los cuartos míos, los cuartos míos, la mano me contó Yo voy a beber, yo voy a gozar, que cuando yo muera, no me voy a llorar Yo voy a beber, yo voy a gozar, que cuando yo muera, no me voy a llorar Vámonos pa' la playa, vamos pa' la piscina, pues a tres cuartos chicas, que ya se va a gozar Vámonos pa' la playa, vamos pa' la piscina, que nunca va a cantar, que ya se va a gozar Yo voy a beber, yo voy a gozar, que cuando yo muera, no me voy a llorar Yo voy a beber, yo voy a llorar, que ya se va a cantar, que ya se va a cantar Yo voy a beber, yo voy a beber, yo voy a llorar, que cuando yo muera, no me voy a llorar Yo voy a beber, 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 no me voy a llorar Yo voy a beber, 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 no me voy a llorar ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Los fuertos míos, los fuertos míos Como empieza el naño de mirando Viva doctores míos, me parque de sus víos Ay, se vende tu casa con más de ti Y cuando yo me muera, nada me voy a llevar Lo que la madera estáis Yo voy a ir a disfrutar Yo voy a beber, yo voy a poder Yo voy a beber, yo voy a 이걸 Y cuando yo me muera, nada me voy a llevar ¡Gracias! ¡Gracias! L mainsan Y sigue muy bien Y sigue muy bien Tú no me quieras conmí Tú no me quieras conmí Y yo me muero por ti Y yo me muero por ti Mi corazón te pegué ¡Nos vemos!